¡Hola a todos! Hoy voy a prepararos un rebujito. Para preparar un litro necesitamos abundante hielo, 33 centilitros de manzanilla, y si no tenéis, aunque no es lo mismo, podéis sustituirlo por vino blanco, y refresco de lima tipo 7up o Sprite. Vais a ver que es muy fácil de hacer. Tenemos el hielo, le vamos a añadir toda la manzanilla, y a continuación la bebida de lima. Ahora lo vamos a quitar suavemente. No lo hagáis muy rápido porque se nos podría salir todo. Suavemente para que se mezclen bien todos los sabores. Y ya lo tendríamos listo. Es una bebida muy refrescante que espero que os animéis a probarla. ¡Hasta pronto!